¿Una criatura del videojuego Among Us ha sido grabada en cámara en un callejón en Nitra, Eslovaquia, hace unos días? ¿Es esto verdad? ¿O es otra mentira más que nos intentan colar? Pues yo que sé, no tengo ni idea. Así que like al vídeo y a ver qué es. ¿Qué pasa gente? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Mito o Realidad. ¡Ya sabéis! Mito para los amigos y... Me acaban de aniquilar en el juego y por ello te maldigo perro mito. Sí, con alguien me tenía que desquitar. Para los enemigos. Hoy se viene un vídeo brutal, como siempre. ¿Qué quieres más? ¡Tal cual colega! Pero antes, no te olvides de darle bien fuerte al botón de likes, que yo lo vea. No me jodas que la semana pasada llegamos a 3.000 likes en el vídeo, bastante poco. Así que eso, pégale una buena hostia y suscríbete, que es gratis. Que si lo haces, entrarás en el sorteo de un Cadillac a pilas. ¡Como este tío! Así que tú mismo, crack. Venga va, a por el tema del vídeo. Y es que muchos de vosotros, pero un montón, no va en broma, de verdad, me habéis enviado por correo esta movida, en la cual una de las criaturas del videojuego que está hoy en día de moda, Among Us, sí, sí, el de los graficazos de 10, jugabilidad de 10 y todo lo que sea de 10, ese mismo, ha sido grabado en la vida real. ¡100% real, no fake, full HD! Pero bueno, antes que nada, momentito, os pego un resumen rápido sobre el juego. Así que Rodofante, ¡dale fuerte! Gracias perro de laverno. Pues bien, Among Us es un videojuego online en el que varias personas aparecen a bordo de una nave espacial, seguidamente hay varios compañeros de tripulación y algunos son impostores, entonces hay que adivinar quién es el impostor antes de que el impostor acabe con la tripulación. Creo que era ese el juego, bueno, yo qué sé, y eso, que fue creado por la empresa Inersloz en el año 2018, saliendo primero para Android y iOS en junio de 2018, para llegar a PC entre agosto y noviembre de 2018. Pues eso, buena explicación cagofante. ¡Crack mastodonte! Así que con esta explicación dada, vamos a ir con el primer saludo de este video, y este va a ir para Ismael Torres, quien dice, Ya me estaba aburriendo, mi novia me recomendó este canal y se ve interesante. Saludos desde México, UGU. Pues un saludo crack, y sí, el canal este es interesante básicamente porque salgo yo. ¿Qué más quieres, tío? No, hombre, no, es broma, es broma, no, supongo que sí, que es interesante, digo yo. Así que un saludo Ismael, otro también para tu novia, por recomendarte este canal, y evidentemente un abrazo grandioso para todo México, gran país. Y nada, como íbamos diciendo, que gracias a los streamers más overpowered de todo, yo que sé, Twitch, Facebook, YouTube y demás movidas sociales, pues el videojuego de Among Us se ha puesto de moda, y ahora hasta el tato lo juega. Es lo que hay. ¡Among Us al poder! Y de ahí que esta criatura supuestamente, presuntamente, haya sido grabado en vídeo en Nitra, Eslovaquia. Sí, sí, es lo que hay. En fin, vamos a ver el vídeo, que dura bastante poquito, pero bueno, tema de edición, les tiraremos un poco, y ya está. Así que reacción, solución, y pa'l lobby, tío. Primero, ahí vemos, ¡ojo! ¿Qué es eso, tío? Esto es Among Us en la vida real, mira, 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 mira. La cabeza sea como de televisor, con dos patas, Among Us. Ahí lo tenemos a cámara lenta. Sí, que en realidad es un personaje dentro de un traje espacial, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, está diseñado que parece eso, una cápsula, ¿sabes? Un televisor con piernas, pero bueno. Y ahí veamos abajo que pone Among Us. Está clarísimo que es Among Us. Y ha sido subido por shitpostal barra baja. Así que ahí lo tenemos. Bastante interesante. Vamos a verlo una segunda vez. Así estiramos un poco el vídeo, que no nos quede de tres minutos, sino de tres y medio. Venga, va, vamos a darle. Y es que ahí vemos cómo camina tranquilamente el Among Us, tío. ¿Qué será el impostor? ¿Será la víctima? ¿Qué será? ¿Qué será? La verdad es que lo tengo la más remota idea. Pero bueno, supuestamente es un callejón, y ahí vemos a Among Us en la vida real grabado en Eslovaquia. Perfecto. No, no, si yo no tengo nada que vegetar. Ahora vemos caminando, y con esto hay un bizcocho para el lobby, que vamos, tío. No hay más. Sí, sí. Ahí lo vemos. Bastante interesante. Así que vamos a parar la movida, y a ver qué es. Que madre mía, tío, qué miedo da, ¿eh? Es como un torso, o sea, de cintura para abajo caminando solo. Yo qué sé, tío. Among Us, es lo que hay. Y eso, que este vídeo es... ¡FALSO! ¿Cómo no? ¿Cómo iba a ser real, macho? ¡Pues un buen Mac y Fake! ¡Es lo que hay, amigos! Pero antes de dar la solución de este vídeo, de explicarte por qué es falso y por qué no es real, que te interesará mucho saberlo, vamos a enviar el segundo saludo de este vídeo. Y este va a ir para Gerson Mendoza Marín, quien dice Voy esperando dos años para que Mito me salude. Pues lo siento, amigo, que sean tres. El año que viene comenta y lo mismo te saludamos. Es broma, es broma. Hoy estoy que me salgo, se me va mucho la olla. Un saludo grande para ti, amigo Gerson. Y nada, dicho esto, seguimos. Y es que vamos con el tema de la solución, ya que lo que aquí vemos no es algo real, como hemos dicho hace un momento. Básicamente sería de ilusos el pensarlo, o eso creo yo, ya que se trata de una creación CGI VFX. Te lo voy a dejar en pantalla escrito, CGI VFX, en toda regla. Vamos, para que lo entienda hasta tu sobrino o tu hermano de cinco años, Básicamente, que en lo que las imágenes han hecho, es que han agarrado una grabación de un callejón nocturno cualquiera. Podría ser, yo que sé, de debajo de tu casa y no te has dado ni cuenta, ni lo has identificado. Al cual se le ha aplicado un diseño en 3D de una criatura, o lo que quieras meterle, encima de la grabación del callejón oscuro. Y como siempre, le pegan algunos filtros, un poco de distorsión a la movida, hasta que queda visualmente como algo irreconocible y muy tenebroso. Y esto hace que no puedas entender si es algo real o algo falso. Pero te digo una cosa, entre tú y yo... Sea como sea, el ojo del mito no le engaña a cualquiera, ¿no? Así que ya ves, ahí tenemos la movida. Bajo resumen, sin tapujos, sin movidas, sin hostias, esto es un claro plástico, cartón, piedra. Rápidamente vamos a enviar el último saludo de este vídeo. Pero antes, te dejo por aquí unas tarjetas que te van a llevar a más contenido de este canal, totalmente canelita en rama, amigo mío. ¡Ya te digo yo! Así que no te lo pierdas, crack. El saludo final, y este va a ir para Roberto Vera, quien dice... ¿Cómo se hace para que Moto te salude? Supongo que por Moto te refieres a Pablo Motos, ¿no? La verdad, para que él te salude, supongo que tendrás que ir a su programa o alguna movida. Pero bueno, si te refieres a mí, a que yo te salude, pues mucho más fácil que te salude Pablo Motos. Ya que para ello, te descargas Among Us, quedas victorioso en 100 partidas, consigues que te salude el Rubius en un vídeo, consigues que te salude Ibai en un vídeo, consigues que te salude Auronplay en un vídeo, consigues que te salude tu prima o la del pueblo en un vídeo, te sacas la carrera de veterinaria, te sacas un máster en filosofía, y ya está. Ah, bueno, se me olvidaba. Y haces 10 tesis doctorales en biología. O bien, comentas como tú has hecho, y ya está. O sea que eso, un saludo a Roberto. Y nada más, amigos. Os espero pronto. Like, comparte, suscríbete, y ya está. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!